Ahí ves, así, así, así ves Ay, muy bien ¿Cómo se llama? ¿Ratón? Ratón Dile ratón Ratón Llámalo ¿Qué pasa? Abrázalo un poquitillo nada más Venga Un poquitillo nada más Así, un poquitillo Así o un poquitillo nada más Así Ahí ves, así, así, ves Abrázalo, abrázalo un poquillo Ahora que está tranquilo Ahora que está tranquilito Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay